Escuchas The Morning Beat de 100.1 Bienvenidos a Stop The Morning, donde veremos una versión de radio del juego Stop. La ruleta dará una letra por participante y estos deberán responder antes de 5 segundos. 5 categorías con una palabra que inicie con esa letra. Así es, y la mexicana quiere decir algo. No, yo estoy haciendo eco. ¡Órale! Eco, eco. Las categorías del día de hoy son, escuchen bien, color, canción, actor o actriz, verbo y comida. Así que, ¿dónde pueden llamar, chicas? Pueden llamar al 809-289-0100 y si viven en otro país pueden llamar gratis al 1-833-281-0100. ¿Y qué estamos driftando? Estamos driftando en Apple Watch, si vives en otro país te lo enviamos. En Mula, te lo mandamos en Mula. ¡Hola! Perfecto, vamos a coger esa primera llamada. ¡Hello, hello! ¡Miquel! ¡Ay, finalmente, carajo! ¡Finalmente! Y que finalmente, probablemente acabas de llamar. ¿Qué es lo que estás diciendo? No, yo llevo la mañana entera y la semana entera llamándote. ¡Ay, guay! La semana entera no, Miquel, porque estamos por la mitad, nada más. ¡Ay, no, pero qué bueno, qué bueno que pudiste por fin estar con nosotros! Vamos a ver cómo te va aquí en Stop the Morning. ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué letra, qué letra? Y tu letra es la A. ¡Mira qué fácil, la A! Y arrancamos con color. ¡Azul! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, él lo dijo antes de... No, en el primer segundo. ¡Lo dije! ¡Lo dije! Te lo vamos a dejar pasar, Miquel, sobre todo porque tienes mucho tiempo sin llamar. Ok, dice, verbo. ¡Andar! ¡Bien! ¿Y comida? ¡Cinco! ¡Arepa! ¡Sí, Miquel! ¡Ay, está cerca de la tómbola! ¡Tomo turro para el Apple Watch! ¡Miquel! ¡Casi, casi, casi no entras, pero entraste! ¡Excelente! ¡Felicidades y gracias por llamar! ¡Vamos a coger otra llamada! ¡Mua! ¡Bye! ¡Hello! ¡Saludos!